Música Música Corre el camallo, corre el noquino, brinda las trancas en la ala del cerrito Corre el camallo, corre el torrillo, brinda las trancas en la ala del cerrito Música Corre el camallo, corre el noquino, brinda las trancas en la ala del cerrito Corre el camallo, corre el noquino, brinda las trancas en la ala del cerrito Música A ver, público, ese aplauso que se escuche para usar